Capítulo 3 Abrahvira! Quiero decir cuando askedan a la casa. Ahora lo quiero decir. Habla de las pantallas de holdos deото. Catoplasma en Seconda Isabel Juan llega a que te kille Jesús y toca a Eliaia Andrés. Juan Andrés ya es que se estaba que te muto igne, Simón, Juan Kielwe. ¿Puedes decir que no es para el Mesías? Para los hijos de la iglesia, hay que decir que no es para Cristo, que es tu teco que esto, para que te vayas. El Mesías y en el camino. Juan Andrés, que venga a que Simón y a Jesús. Juan Jesús, que te kille Juan Kisto. Tati Simón, te ikonejo nas, pero ni mitzto castalis, te cefas. Cefas y katokamanal, que tosneke Pedro. Juan Huarmusta, Jesús, que nezquillas estados Galilea. Huaca, que panti Felipe, Juan Kielwe. Te chito, Kielwe. Felipe, y guayaya, y panaltepet Bethsaida. Campanokia, y guayaya, Andrés, Juan Pedro. Juan Felipe, que pantito, Natanael, Juan Kielwe. Te pantito, que es nupatakat katihika Moises, que isquilu huacakia y panitana huatil, Juan. Nukiak ikuilu ketenyan, nupataturpanesiane huacakia. Juan Gistuke, parateipa, Juan Laskia. Yaya, Jesús, ikune, José. Juan Ewa, al Tepet Nazaret. Juan Atanael, que isto. Que ni katsa, hueliz. Amo a kikati kuali hueliz wualas ten al Tepet Nazaret. Juan Felipe, que isto. Conchihualam, que Toca. Andeso-se. Juan Kkelwa, Jesus, ku hitak, Natanael, h senhoria, ki isto tenia. Si okitaka? Juan Kkelwa, se israelita kat temati,개�angesatak dotit ama tzedek, Sotinamukkia mokesh. Juan Kkelwa, Nadal keetzindokili jes дерuish. Que ni katsa tezimati. Juan Jesus, kinankili. Es que la gente dice que usted es como a tiidos y una de ellas que es nuestra familia, Felipe. Es que usted dice que usted es como las mae ocho? Desde que usted entre a mí se es como, desde que usted lo lea entre practiques de tus personas. Hace mucho energía. Ese es la de mi piel, por favor, son las noches comunes queicas para la escuela. y el cintas no para llegar a cuawit, tiquitas tamatikati no jamás huéshweyike ni. Nelía ni mitzilwía. Tiquitas motapos ilwigacti, guante kinitas no para ilwigak eskaguato teko katiteskotiase hasta ilwigak, guante motiwalase y pantaltipacti campaná katinimukwetki maaseguali para nechte kipanose.